Quiero compartir contigo en este día Una pequeña reflexión Una reflexión que he estado escuchando en estos días Nuestros compañeros de Pan del Cielo Miguel Díez e incluso Ramón Ubillos y Javi Jiménez En varias ediciones que hemos hecho Han tocado el punto de la visión Por eso en este día quiero traerte este pequeño mensaje La visión cambia tu perspectiva La visión genera dirección Es la visión lo que permite a cada persona A cada organización A cada nación A cada pueblo Proyectarse y trabajar en pos de un mejor futuro Como te he dicho La visión cambia tu perspectiva Seguro que conoces a Nick Bujicic Una persona que no tiene piernas No tiene brazos Pero tiene visión Le faltan sus miembros Pero tiene gozo Tiene paz Es un hombre emprendedor Es empresario Enseña Predica Contagia a la gente Es un hombre que cree en Dios Yo no tengo límites Quieren que yo esté triste Pero no puedo estarlo Porque no tengo límites Lo único que me falta Son los brazos y las piernas Es lo único que me falta Esas fueron sus declaraciones Nick es un hombre que ha encontrado propósito en la vida Ha encontrado visión Y es triste que a muchas veces A nosotros No vemos por donde salir No encontramos una puerta que abrir Para salir adelante Es triste decir que ellos creen que la culpa la tiene Dios En cuantas veces hemos echado la culpa a Dios de nuestros problemas O incluso a nuestros padres A nuestros familiares A nuestros amigos A la congregación El tema de la visión es importante Quien no tiene visión no avanza O no sabe hacia donde ir O quien sabe Va a un sitio Pero no sabe a donde va a llegar Sin visión no hay dirección Si estás estancado o estancada Si ves que no avanzas Si siempre estás en el mismo lugar Que bueno que le puedas pedir a Dios que te dé visión No digas que es tu familia La que te impide O que el país O que el ministerio O que la congregación O que el pastor Te impide tener una visión No, no No digas eso Di señor ayúdame Necesito una visión clara De lo que quieres para mí ¿Qué hace una visión? Una visión hace que yo me motive Que genere ardor Fuego Pasión Si yo digo por ejemplo No sé No hay trabajo Me voy a levantar para salir a buscar trabajo ¿No? ¿Para qué voy a salir a buscar trabajo Si digo que no hay trabajo? O si digo por ejemplo Todos los trabajos son malos Todos los jefes son malos Todas las autoridades son malas Pagan mal por mal Se gana muy poco ¿Qué voy a hacer? No voy a buscar un trabajo Porque pienso que no vale la pena trabajar Todos los trabajos son malos Los jefes son malos Pagan muy poco A sus empleados E incluso Si faltas un día Madre mía Pero cuando tú tienes visión Esta te motiva Y más cuando es una visión Que viene de parte de Dios La visión provoca pasión La visión provoca acción Eso es lo que escuché el otro día Al pastor Miguel 10 En una de las predicaciones La podemos encontrar en Pando el Cielo A través de la página web Radiosolidaria.com Y a través de iVox La visión provoca acción El cristiano es un cristiano de movimiento No de brazos cruzados Ojos que no ven Corazón que no siente Cuando tú tienes una visión Comienza a palpitarte el corazón La visión provoca que las personas Comiencen a planificar Estas te motivan Y se vuelven activas La visión es importante Pero no me refiero a la visión de los ojos Aunque también es importante Por eso hay dos niveles de visión Está el nivel humano Y el nivel que viene de parte de Dios Hay algunos que son visionarios Humanamente hablando Pero en este caso Yo quiero hablarte de la visión de Dios Debes saber que Dios Tiene una visión divina Para cada persona Pero para ver esa visión Que Dios tiene para nosotros Tenemos que tener Una relación personal con Él La visión de Dios Es extraordinaria Es eterna Cuando tú abrazas la visión de Dios No te detienes Avanzas Dios empieza a moverte Se empieza a generar dentro de ti Un potencial Si no tienes la visión de Dios Ese potencial no se va a desarrollar Porque ese potencial Que hay ahí dentro del hombre Es como una bomba atómica Por decirlo de alguna manera Solamente se desarrolla Si viene de parte de Dios Si es la visión de Dios Si la visión es de Dios Ya nada te detiene De lo contrario Solo estás entretenido En tonterías Si la visión no viene de parte de Dios Te detienes Te amargas Te preocupas Te asustas Pero cuando tienes la visión de Dios ¿Quién te va a parar? En todo lo que hagas en la vida Se necesita visión En cualquier cosa Algunos tienen mucha visión Y otros menos Cualquier cosa que uno emprenda Es excitante Si uno logra ver con claridad Aquello que está haciendo Y más si ve el resultado Y si ese resultado es positivo La visión te saca para arriba Y más si tienes una visión De parte de Dios Qué bueno que puedas rodearte De personas Que te aclaren la visión Te digan Oye Te veo un poquito mal Te veo estancado Qué bueno que te puedan dar Una palabra Para que te impulse Te saque de ese estancamiento Porque Como siempre decimos Cuando te estancas No avanzas Pierdes la visión Y encima Hueles mal ¿De qué te sirve Ser cristiano Si estás estancado Como cualquier persona Que no conoce a Dios? ¿De qué te sirve Si estás patinando siempre En el mismo barro Ese barro Que Que te Que te ahoga Esas arenas movedizas Que no te dejan salir adelante Que te impiden Subir a la superficie Pasados 40 años Un ángel se le apareció En el desierto del monte Sinaí En la llama de fuego De una zarza Entonces Moisés Mirándose Maravilló de la visión Y acercándose Para observar Vino a él La voz del Señor Yo soy el Dios De tus padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac Y el Dios de Jacob Moisés temblando No se atrevía A mirar En ese momento Moisés era un creyente cualquiera Metió la pata Cuando era joven Se cargó a un egipcio Porque vio Como maltrataban Pues a los esclavos Al pueblo de Israel Se apresuró Incluso a llevar a cabo Un deseo que había En su corazón Y que era de parte De Dios Y él quería Defender a su pueblo Y terminó matando Como te he dicho A ese egipcio Las consecuencias Fue que tuvo que huir Se fue a vivir Al desierto Por 40 años Allí se casó Se dedicó A cuidar las ovejas De su suegro 40 años Cuidando ovejas En el desierto Eso es más aburrido Que chupar bombillas ¿No? Como se suele decir O chupar clavos 40 años En el desierto No en las montañas Que al menos en las montañas Está fresquito No, no En el desierto Con el calor Oliendo a oveja Que no veas Se levanta a la mañana Va a ver a las ovejas Le abre la puertita Les dice Venga afuera No sé si tenía algún perro Un San Bernardo De estos Que cuida también las ovejas No lo dice la palabra 40 años Que Moisés Va y bien En el desierto Vaya visión ¿No? Un buen día Dios lo atrae Moisés vio que Se quemaba un arbusto Pero No le llamaba la atención Porque No lo había visto Después de un rato El arbusto sigue ardiendo Y Moisés estaba intrigado Porque no se acababa De quemar Entonces dice Subiré E iré Y veré esta visión ¿Qué pasa con esta zarza Que arde y no se consume? Dios usó eso Para atraerlo Hacia sí Cuando Moisés llegó A la zarza Que estaba ardiendo Ahí estaba Dios Y él estaba más cerca Que nunca de Dios Ahí cambió la visión En ese lugar Dios le habló Y le dijo Moisés quítate el calzado De tus pies Porque el lugar Que estás pisando Santo es Moisés yo me lo imagino Que temblaba No se animaba Ni a mirar Ahora mismo estaba En la presencia De Dios Se quita el calzado Y Dios le dijo Bien He visto la aflicción De mi pueblo Y he visto como Sus exactores Los están oprimiendo He visto sus lágrimas He visto su gemido Por tanta hora Ve a Egipto Y libera a mi pueblo Ahí se le acabó El chollo A Moisés De cuidar ovejas Ya no vas a oler A oveja Moisés Ese día Se le termina Moisés La visión De las ovejas Moisés tuvo Un encuentro Con Dios Y ese encuentro Le cambió la vida Le cambió la visión Nunca más fue el mismo Nunca más Siguió haciendo lo mismo Dios lo transformó En el libertador Del pueblo hebreo ¿Qué te quiero decir Con esto? Mientras más cerca Estoy de Dios Más clara es la visión Moisés se tuvo que acercar A la zarza Para ver que no se consumía Y ahí Su visión cambió No puedes ver Una cosa de cerca Y otra de lejos ¿No? Mientras más cerca Estoy de Dios Más clara es la visión Para mi vida La intimidad con Dios Produce visión Porque cerca de él Hay luz Y cada cosa Se ve del color Que verdaderamente es Si quieres tener Una buena visión Y que tu vida Tenga sentido Si quieres que tu vida Tu vida valga la pena Acércate a Dios Él te va a alumbrar Él va a alumbrar El camino Por el que debes andar Si no ves bien En el mundo espiritual Resuelves mal Las cosas Supongamos que eres Un creyente Que sufre dolores de cabeza Que tienes migrañas Por ejemplo Que tienes opresiones Te sientes mal Y no sabes que te pasa Tú no entiendes Que te sucede No ves bien Cuál es el problema Pero para tratarlo Te tomas una pastilla O incluso vas al médico Pero tú no tienes visión No ves que detrás De tu problema Hay un demonio A lo mejor Hay a lo mejor Algún enemigo Que te está atando Con esos vicios Con esos pecados ocultos Tú no lo ves Pero a lo mejor Hay alguien detrás Que te tiene atado a eso La falta de visión Es terrible ¿Cómo está nuestra visión? ¿Cómo andamos de vista? Y no te digo de la natural Te digo de la espiritual ¿Hemos perdido la visión Del ministerio? ¿Hemos perdido la visión De tener una relación Con Dios? ¿Hay una relación Entre Dios y yo? Haz como me dices Acércate a la zarza No lo veas de lejos Acércate Prueba Renueva tu visión Radio Solidaria Una radio comprometida